Calles vacías, comercio y hostelería cerrados, a excepción de farmacias y tiendas de alimentación, son las medidas que se han decretado junto con el confinamiento, con el estado de alarma, una directriz que se han tomado al pie de la letra los ciudadanos de los municipios costeros. Alcazareños que sí están siguiendo esas indicaciones y transmitirles que aquellos que no lo están haciendo pues están siendo sancionados, sea un ciudadano que circula por las calles sin ningún tipo de justificación, es decir, que no es una urgencia o emergencia circular en ese momento, o también aquellos negocios que se han requerido que tengan que estar cerrados y no lo han hecho. Un confinamiento que ha castigado al sector de la hostelería en gran medida y a los pequeños comercios de la zona llegando incluso a despedir a sus empleados. Hemos dicho a cuatro que no venga porque llevamos todo lo que es la semana, nada, los bares, nada. Y nosotros vivimos en los restaurantes que se reparten muchísimo, pero ahora nada, 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 la hemos mandado a cuatro de vacaciones y seguramente de aquí al domingo tenemos que cerrar. Pues teníamos muchísimas reservas, el problema es que se han cancelado la inmensa mayoría, ya están empezando las cancelaciones de abril también y se está gestionando pues de la mejor manera posible. El municipio de San Javier fue uno de los primeros en sufrir ese confinamiento ante la llegada de un gran número de madrileños. Además de esta medida, desde el ayuntamiento se están poniendo en práctica otras. Los propios servicios, por ejemplo, de las oficinas de turismo, que lo que están haciendo es en otros idiomas ofrecer todos los servicios que el ayuntamiento pone a disposición de los ciudadanos. Es un cambio totalmente el que estamos haciendo en el ayuntamiento, supongo en todos los ayuntamientos y todas las administraciones y habilitando también partidas presupuestarias para dar respuesta a esa sociedad que más está sufriendo y más va a seguir sufriendo en los próximos días. Una situación que requiere de mucha paciencia y responsabilidad por parte de todos sus ciudadanos.